¡Suscríbete! Otoño se asomó, ella se entristeció, porque octubre cogeró su corazón Ahora llegó el calor, su piel oscureció, ella salta y canta alegre mi canción El verano llegó, el sol salió, ha llegado el calor El verano llegó, el sol salió, ha llegado el calor Baila sin pena, salta en la arena, dale morena, el sol te mata es pena Dale morena, dale cantela, mueve tu cuerpo si es pena en la arena La música suena, la pena se quema, el ritmo en tu cuerpo te cobra la pena Quiero sentir el pay, quiero sentir el pay, quiero sentir verano El verano llegó, el sol salió, ha llegado el calor El verano llegó, el sol salió, ha llegado el calor Baila sin pena, salta en la arena, dale morena, el sol te mata es pena Baila sin pena, salta en la arena, dale morena, el sol te mata es pena Baila sin pena, salta en la arena, dale morena, el sol te mata es pena Baila sin pena, salta en la arena, dale morena, el sol te mata es pena Na na na, na na na, na 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 na, na 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 Quiero sentir el pay, 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 Gracias por ver el video.